Hola, muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime que viene, pues, la verdad, bastante mermado. Hay poquitas noticias, también porque Japón se está viendo involucrada en un proceso de rebrote y de reforzamiento de las medidas para contener el COVID-19 que va a ocupar gran parte de este bloque de noticias. No obstante, vamos a empezar con las cosas positivas, las cosas que nos alegran el día, y es que hemos recibido por fin, ¿vale?, cartel y fecha de estreno, y además de tráiler también, para la película de Kimetsu no Yaiba, ¿vale?, la que se va a producir en el tren. Que en este caso han puesto Mugen Train, pero yo creo que tendrá otro título en japonés mucho más elaborado, posiblemente. Kimetsu no Yaiba Mugen Reza En, ¿vale?, es el título japonés, y pues aquí está el cartel, ¿vale?, de la película que la verdad luce bastante bien, hay muchísimas ganas de verla, y os estáis preguntando, ¿vale?, ¿cuándo se estrena? Pues se estrena el 16 de octubre de 2020, así que imagino que en el resto de territorios que no serán Japón, ¿vale?, esta película la podremos empezar a recibir a lo largo del año 2021. Aún así hay que ser bastante prudentes, me voy a explicar el porqué, al menos aquí en España, Kimetsu no Yaiba no tiene distribución oficial, la serie. En un principio la única empresa que estaría en posición de adquirir los derechos de distribución, tanto de la película como de la serie, sería SelectaVision, y por el momento no tenemos confirmación de que esto vaya a suceder. Imaginamos que acabará pasando en el futuro, ¿vale?, pero por el momento no tenemos confirmación. Ahora, con todo esto dicho ya, y habiendo visto este trailer, uy, este trailer, este cartel maravilloso, vamos a ver el trailer. Más que pintar bien, lo que te deja con el culo pega a la silla es la banda sonora, que es ultra épica, y además tiene esos coros, ¿vale?, femeninos japoneses que tanto me gustan, al menos a mí. Esos toquecitos ahí un poquito tradicionales que dan mucha personalidad, por supuesto, a este pedazo de anime de UFOTABLE, que esperaremos con muchísimas ganas a partir, pues eso, del 16 de octubre de 2020, que es cuando se estrena esta peli. Y pasamos a otra muy buena noticia, al menos para mí, si me lo preguntáis, porque se ha confirmado la segunda temporada de Isekai Mahoto Sokan, ¿vale? Tiene un nombre más largo, pero para los que hayáis visto este anime, como es mi caso, os lo resumimos para los demás, ¿vale? Esto es un Isekai con tintes de aren, ¿vale?, que va sobre este rey demonio que está aquí en el centro, que va a esclavizar, pues, a este grupo de waifus y que les va a hacer cosas malas. Entonces, esto va a continuar en una segunda temporada el próximo 2021, ¿vale? No sabemos exactamente en qué temporada de 2021, pero nos han confirmado que será en ese año cuando estaremos recibiendo esta segunda temporada. Yo creo que es buena noticia, porque la verdad es que esto dentro del género cómico y del aren, pues, estaba bien, ¿vale? Tampoco te iba a cambiar la vida, pero, pues, obviamente, si te gustó High School DxD, si te gustó Data Life, si te gustaron todo este tipo de arems, este también puede ser uno de esos animes que te guste, ¿vale? Con todo esto dicho, vamos a pasar a la siguiente noticia. Las siguientes informaciones que voy a dar ya son en relación a todos estos retrasos que se nos han anunciado como consecuencia, pues, de este rebrote o de la epidemia del COVID-19, ¿vale? En territorio japonés y que la verdad que, pues, entristecen bastante lo que va a ser esta temporada de anime. Porque las siguientes series de esta temporada de anime, o que tenían pensado estrenarse esta temporada, se van a retrasar. La primera de todas, Orega Iru. Yo tenía unas ganas tremendas de ver esta tercera temporada, que además creo que era la temporada final de Orega Iru. Se nos ha movido, ¿vale? Se nos ha retrasado y no sabemos a cuándo. No nos han confirmado todavía fecha a la que esto se podrá ver o se volverá a emitir, ¿no? Es decir, ¿cuándo podremos ver Orega Iru? No lo sé. Sword Art Online Alicization War of the Underworld. La conclusión de este arco de Kirito también se nos va a retrasar. Y en este caso sí se nos ha anunciado a cuándo se nos va a mover. Podremos ver a Kirito en julio. Así que, bueno, no tendremos que esperar mucho para ver a Kirito. Pero una pena que nos retrasen Sword Art Online Alicization. Y por último, No Guns Live es la otra serie de esta temporada que ha sido retrasada, ¿vale? En un principio, esta era la segunda parte de esta serie de Madhouse que tuvo su primera parte, creo recordar, pues a finales de 2019 o principios de 2020. Y se ha retrasado también de manera indefinida. Y de retraso en retraso pasamos de series a películas. Y empezamos por una de las películas más retrasadas de los últimos tiempos en Japón. En parte, no solo por el COVID-19, sino por la tragedia de Kioto Animation, ¿vale? Que es la de Violet Evergarden. Esta película iba a salir el 24 de abril. Nos han anunciado que va a estar siendo retrasada de manera indefinida. Ya nos avisarán cuando tenga nueva fecha de estreno. Otra película que ha sido retrasada ya un par de veces es la tercera película de Fate State Night, ¿vale? Parece ser que esta película iba a estrenarse en abril, se retrasó... Bueno, en marzo, perdón, se retrasó a abril, que es a lo que voy. Y ahora ya nos han anunciado que la van a retrasar de manera indefinida. Que ya nos dirán en qué fecha podremos disfrutar de esta tercera parte de Fate State Night. Y por último, en el apartado de películas que se retrasan tristemente, tenemos esta película que es Donika Naruhibi, ¿vale? Esto era una película que iba a adaptar un manga que iba a ser un poquito de romance, historias de la vida, etc. Pues esto se iba a estrenar el 8 de mayo. Han dicho que esto se retrasa de manera indefinida también. Que ya nos dirán fecha a través de sus canales oficiales de comunicación. Así que todo esto han sido las cosas que se van a estar retrasando. Ahora vamos a pasar a cosas más alegres, chicos, chicas. Porque voy a dar así de manera muy rápida aquellos animes que han confirmado el número de capítulos que van a tener y que se están emitiendo ya esta temporada de anime, ¿vale? Estos no se retrasan, nos han confirmado capítulos. Empezamos por Fruits Basket. Nos ha confirmado que va a tener 25 capítulos. Este anime de detectives que se llama Fugoukeji Balance Unlimited tendrá 11 capítulos. Gal Tokiurioru, que es este anime de una gal con un dinosaurio que viven juntos y parece que es cómico, pues este anime va a tener 12 episodios. Otro anime que ha confirmado el número de episodios y que va a ser el último que vemos aquí en este bloque es Sashou Battle no Jikan Desh, ¿vale? Que tendrá 12 capítulos. Esta va a ser la última noticia de este bloque de animación japonesa, ¿vale? Como ya he dicho, bastante pequeñito este bloque, ¿vale? Con poquita información, con poquita chicha. Pero bueno, vamos a cerrarlo con algo interesante. Que es que nos hemos enterado de que el manga de Munou Nana va a tener una adaptación al anime. ¿Y de qué va esto? Pues esto parece ser que va de un futuro distópico, ¿vale? En el que la gente tiene como una serie de talentos o habilidades especiales en el que hay unas criaturas que amenazan a la humanidad. Y esta gente con talentos y habilidades las combate por la fuerza bruta. Parece ser que el prota o la prota, que esto no me ha quedado claro, es de los pocos humanos que no tienen talentos o habilidades especiales, simplemente que es como super listo, ¿vale? O super lista. Entonces va a vencer a estos seres a través de estrategias super elaboradas, ¿no? En lugar de utilizando un combate o una confrontación, ¿vale? Así que, en principio, esto sería la sinopsis de este manga, ¿no? Que vamos a estar recibiendo en forma de anime. Así que, a ver qué pasa. Con todo esto dicho, despido este bloque para la gente de YouTube. ¡Gracias por ver el video!